La Cámara de Comercio de Viedma sacó un comunicado con respecto al feriado planteado para el día de la fecha. La institución que conduce Martín Lemos dio a conocer y fijó su postura en este sentido. Y sacó un comunicado que dice de manera textual. Destacamos el título de la Selección Argentina, pero a las pymes las perjudica el feriado nacional. Desde la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma celebramos el título obtenido por la Selección Argentina de Fútbol y su importancia en términos deportivos, pero manifestamos nuestro malestar ante la decisión del Gobierno Nacional. Decretar feriado nacional en vísperas de Navidad y ante la difícil situación que se vive es una clara burla del esfuerzo que hacemos día a día los comerciantes y empresarios. Lo más adecuado y lógico ante esta situación excepcional habría sido definir el día como no laborable y dejarnos la autonomía para determinar si abrimos o no nuestros comercios. Este feriado nacional perjudica a todas las pymes y la fuente de trabajo de los trabajadores. Sin los empleados no hay pymes y sin pymes no hay trabajadores, dice el comunicado de la Cámara de Comercio de la ciudad de Viedma. Gracias. Gracias.